Un nuevo encontrón se dio entre los socios de Hidroituango y EPM. La Junta Directiva, propietaria del proyecto, no autorizó pagar el plan de aceleración ni la prima de 70 mil millones de pesos. Aseguran que revisaron las actas anteriores y encontraron que las obras se iniciaron sin que la Junta hubiera aprobado todos los gastos del plan para acelerar el proyecto ni los costos adicionales. Por tanto, asegura la Junta, EPM tendría que decidir si paga o no a los contratistas, pero tendría que hacerlo con sus propios recursos. Esta es la decisión de la Junta Directiva, propietaria del proyecto hidroeléctrico. De no reconocer la prima de 70 mil millones de pesos que EPM había pactado con el contratista del proyecto con el fin de poder acelerar el proyecto para que se pudiera entregar el 28 de noviembre de este año la primera máquina. Una decisión trascendental dentro del costo del proyecto. Durante este tiempo no se ha tomado en consideración estos costos de aceleración y menos ahora que por circunstancias de la emergencia que se presentó, de esa contingencia, no se pudo empezar el proyecto el 28 de noviembre. Entonces no se va a reconocer de acuerdo a las decisiones de la Junta estos costos de aceleración. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió al tema. Acá hay una cantidad de documentos y análisis que se vienen haciendo para determinar justamente cómo se tomaron estas decisiones del plan de aceleración, cómo se definió y cuáles eran los contratos entre la sociedad hidroituango y el constructor y los constructores. Todo ese tipo de dudas se van a ir solucionando. En manos de EPM está la decisión de pagar o no la suma de los 70 mil millones de pesos de la prima a los contratistas, pero deberá asumirlo de su propio presupuesto.